yo soy mario y sean ustedes bienvenidos a los orígenes relatados por los espirituosos en el episodio de hoy les contaremos la historia de tom riddle tom arvolo riddle nació el 31 de diciembre de 1926 en el orfanato de wood en londres inglaterra su madre de sangre pura merupi gaunt descendiente directa de salazar slithering subió las escaleras del orfanato tambaleándose y la acogieron una hora después tuvo un bebé y al cabo de otra merupi murió pero antes de morir la bruja bautizó a su hijo con el nombre del padre tom riddle y su segundo nombre como el de su abuelo marvolo gaunt tom riddle padre había sido un mogul adinerado que residía en la villa del pequeño hangleton y que se había relacionado amorosamente con merupi gaunt tras la posible influencia de una poción de amor después de un tiempo posiblemente merupi retiró el uso de la solución mágica con ansias de que el joven se hubiera enamorado realmente de ella o al menos que se quedara por el bienestar de su hijo nonato no obstante el mogul los abandonó a ella y a tom para posteriormente irse a vivir a la mansión de sus padres tom riddle fue criado en el orfanato de wool creciendo completamente inconsciente de su herencia mágica en el orfanato las encargadas trataban de manera fría y rígida a los niños y la calidad del orfanato era pobre esto provocó que tom odiara el orfanato sin embargo logró darse cuenta de ciertas habilidades innatas que él poseía y que les eran ajenas a sus compañeros de la misma edad aunque sin saber controlarlas apropiadamente tom podía mover objetos con su mente y hacer que estos fuesen hacia donde quisiese manipular animales y criaturas como desease hablar lengua parcel y utilizar esas aptitudes para lastimar a otros niños que lo insultaban o herían cuando tenía 11 años tom fue visitado por albus dumbledore para decirle que era un mago y comunicarle que estaba seleccionado para estudiar en howard dumbledore ve el sadismo de tom y le prohíbe robar en howard ya que descubre que tom robaba cosas ajenas cuando dumbledore se ofrece a acompañar a tom a comprar los materiales para howard tom quien era autosuficiente rechaza la oferta días más tarde va al callejón diagon y compra sus materiales incluida su varita mágica la cual compra de garry collivander la varita medía 34 centímetros y un cuarto de largo era de tejo y tenía un núcleo de pluma de fénix al llegar a howard tom fue seleccionado al instante para ir a slithering enseguida destacó por ser un estudiante brillante educado y ansioso de conocimiento lo que enseguida le ganó la simpatía del profesorado exceptuando al profesor dumbledore tom sabía que en su encuentro en el orfanato la emoción del primer momento le hizo revelar más de la cuenta de modo que desde ese momento era muy cauteloso con él supuso que al haber muerto su madre no podía ser una bruja ya que de lo contrario habría podido evitarlo así que buscó a tom riddle padre en las placas de los trofeos o en los registros de los premios anuales y en los libros de historia de la comunidad mágica hasta que tuvo que aceptar que su padre nunca había estado en howard entonces se dedicó a buscar a sus parientes maternos sabiendo que su abuelo se llamaba marbolo llegó hasta los gamm y al mismo salazar slithering descubrió que podía hablar parcel debido a su ascendencia a salazar slithering antes de 1942 tom se enteró de que su padre era un mogul y lo abandonó a él y a su madre esto produjo que tom empezara a odiar profundamente a su padre y a todos los moguls considerándolos a todos igual que él varios alumnos con las mismas creencias empezaron a acompañar y a seguir a tom este los consideró como sus seguidores pero nunca como sus amigos junto a ellos empezó a causar atrocidades con magia negra en howard pero nunca fueron culpados tom odiaba tanto a su padre que decidió cambiarse su nombre así que revolvió las letras de su nombre y se apodó como lord voldemort al ser descendiente de salazar slithering tom buscó la cámara los secretos que según una leyenda decía que slithering había creado una cámara secreta en howard en donde había un monstruo que mataba a los nacidos de moguls tom buscó la cámara y en su quinto año por fin la encontró la abrió soltó al monstruo de slithering que era un basilisco el cual mató a myrtle warren un estudiante debido a este evento el director armando dipet consideró cerrar howard tom no quería esto ya que consideraba howards como su único hogar y no quería volver al orfanato así que culpó a un estudiante de tercer año rubius hagrid del asesinato de myrtle hagrid tenía escondida una cromántula en su baúl de nombre aragog tom aprovechó esto para decir que aragog era el monstruo de slithering y que hagrid la había liberado al tener una pasión hacia las criaturas mágicas dipet creyó esto y expulsó a hagrid pero no puso cargos en contra de él ya que había hecho todo accidentalmente debido a que tom reveló los hechos fue premiado con el premio de servicios especiales el único que no creía en tom era dumbledore quien sabía que hagrid no era capaz de hacer esos actos y que tom era terriblemente sádico y malvado con 16 años en el término del ciclo escolar dejó el orfanato al cual volvía todas las vacaciones de verano y fue a casa de los gaunt a las afueras del pequeño hangleton pero sólo encontró a su tío morfin le contó que su padre era un mogul que vivía en una mansión a las afueras del pueblo del que su madre se había enamorado y con el que había oído no sin antes llevarse el guardapelo de slithering y que poco después la abandonó y volvió al pueblo tom robó la varita de morfin y lo aturdió tomó el anillo de gaunt y se dirigió a la mansión de los riddle al llegar en venganza mató a su padre así como a sus abuelos moguls eliminando por completo el linaje de los riddle modificando la memoria de su tío morfin se creyó el asesino y con felicidad confesó entregó la varita y se fue orgulloso a escaban lamentando sólo haber perdido el anillo de su padre desde siempre voldemort consideró la muerte una debilidad humana que la magia podía evitar durante mucho tiempo buscó un modo de conseguir la inmortalidad hasta que encontró un libro titulado secretos de las artes más oscuras en el que se hablaba del horrocrux un objeto capaz de contener una parte del alma de tal forma que el mago no pueda morir aunque su cuerpo sea atacado o destruido también cada vez que se crea un horrocrux el creador perdería su humanidad parcialmente y su cuerpo se deformaría transformándose en lo más inhumano posible Tom dispuesto a todo para lograr su meta fue con el profesor Horace Slughorn profesor de pociones que era uno de los profesores que adoraba a Tom y que incluso lo unió al club de las eminencias club creado por Slughorn que reunía a los alumnos más destacables de Howard después de una reunión Tom se juntó con Slughorn y le preguntó si podía hacer 7 horrocruxes ya que 7 era el número mágico más poderoso aunque aclaró que todo era en un asunto teórico Slughorn asumió que si se podía pero se debía matar a 7 personas cada una por un horrocrux para crear los horrocruxes sumándole al objeto la parte del alma del creador del horrocrux pese a esto Slughorn asumió que si alguien hacía esto estaba cometiendo una monstruosidad con esta información Tom creó su primer horrocrux con el alma de su padre el horrocrux fue el anillo de Gaunt la creación del horrocrux produjo que los ojos de Tom tomaran un tono rojo cuando se emocionaba o se enojaba luego creó su segundo horrocrux con el alma de Myrtle Warren el horrocrux fue su diario personal la creación del horrocrux produjo que las mejillas de Tom se hundieran y sus facciones fueran inhumanas al sonreír Tom descubrió que la dama gris el fantasma de Ravenclaw era la hija de Rowena Ravenclaw Elena Ravenclaw fue con ella y debido a su persuasión Elena le contó su historia ella había robado la diadema de su madre y luego escapó su madre luego enfermó y le pidió al varón sanguinario que la buscara cuando Elena escuchó los tumbos del varón sanguinario escondió la diadema en un árbol hueco en los bosques de Albania el varón sanguinario mató a Elena con un cuchillo cuando ella se negó a volver pero al ver lo que había hecho se suicidó con la misma arma cuando Tom Riddle terminó sus estudios en Hogwarts tenía las más altas calificaciones además de ser prefecto y premio anual por lo que se esperaban grandes cosas de él por aquel entonces había quedado vacante el puesto de profesor de defensa contra las artes oscuras y Tom acudió al profesor Dippet para solicitar el empleo pero el director rechazó su petición por considerarlo demasiado joven ya que tenía solo 18 años Dippet le comentó esto al profesor Dumbledore quien le aconsejó que no le diera el trabajo aunque no le explicó por qué por una parte Dumbledore sabía lo que Hogwarts significaba para Riddle que para él era como su hogar por otra, aunque había descifrado mucho de los secretos del castillo Riddle estaba convencido de que aún quedaban cosas por descubrir por último, como profesor habría tenido una gran influencia sobre los alumnos como había aprendido del profesor Slughorn poco después empezó a trabajar en Borgin & Burks una tienda especializada en la compraventa de objetos valiosos y especialmente los relacionados con la magia oscura quienes le conocían estaban muy sorprendidos y decepcionados de que un joven tan brillante como él estuviera trabajando como dependiente en una tienda sin embargo, Tom no era un simple dependiente tenía un especial carisma y un gran talento para la persuasión había una anciana llamada Hepzibah Smith descendiente de Helga Hufflepuff con una codiciada colección de tesoros el señor Burke envió a Tom para ver si podía conseguirlos con el tiempo Riddle consiguió ganarse la confianza de la señora Smith que le mostró las joyas de su colección la copa de Helga Hufflepuff y el guardapelo de Slytherin la copa la había heredado de su familia descendiente de la misma Hufflepuff y el guardapelo se lo vendió Mero Pigount la madre de Tom, quien en esos tiempos estaba en un estado de depresión después de que su marido la abandonó junto a su hijo después de la reunión, Tom envenenó el chocolate de Smith esta comió el chocolate y murió envenenada luego Tom hechizó a Hooky, la alfina doméstica de Smith para que creyera que ella envenenó el chocolate de Smith después Tom se fue de la casa con el guardapelo y la copa posteriormente mató a un vagabundo que estaba en la calle usó el alma del vagabundo para crear su tercero Rokrux el guardapelo de Slytherin también usó el alma de Hepzib Smith para crear su cuarto Rokrux la copa de Hufflepuff dos días después el cadáver de Hepzib Smith fue encontrado en su casa y se acusó del crimen a su delfina doméstica Hooky quien recordaba haber envenenado por error el chocolate de su ama confundiendo el veneno con azúcar el ministerio de magia decidió no sentenciar a Hooky ya que era muy anciana y era normal la confusión tras ese episodio Riddle renunció y desapareció sin dejar ningún rastro durante más de 10 años una vez desaparecido cuando ya tenía alrededor de 25 años Riddle adoptó para siempre el nombre de Lord Voldemort olvidándose de su pasado mogul y decidió buscar la diadema de Ravenclaw buscó la diadema en los bosques de Albania hasta que finalmente la encontró asesinó a un campesino albanés y usó su alma para transformar la diadema en su quinto Horrocrux a continuación se juntó con sus seguidores del colegio los cuales eran Mulsiver, Avery, Lestrange, Rozier, entre otros a sus seguidores los nombró como mortífagos los cuales lo acompañaban y hacían todo lo que él decía ellos lo llamaban por su apodo Lord Voldemort o Señor de las Tinieblas junto a los mortífagos hacía atrocidades con la magia negra y mataba a los nacidos de moguls, a los traidores de la sangre y a todo aquel que se cruzara en su camino debido a la creación de cinco Horrocruxes llevó a Voldemort a la instabilidad mental la dependencia de los objetos que creaba y la propia desfiguración física llegando a convertirse en un ser horrendo y retorcido Voldemort estaba lleno de cicatrices tenía los ojos rojos, parecía como si se hubiera quemado y tenía su cuerpo de color gris pobre perdió su cabello, sus ojos eran como finas rendijas, parecido a los ojos de una serpiente y perdió su nariz, siendo reemplazada por dos rendijas también similares a las de las serpientes para fines de los años 50, Voldemort parecía una mutación entre hombre y una serpiente Voldemort queriendo nuevamente el puesto de profesor de defensa contra las artes oscuras pidió una entrevista con el propio Dumbledore, que ahora era director sin embargo, este se negó a darle el puesto, diciéndole que sabía lo que hacía por lo que no le permitiría ingresar Voldemort que solo tenía miedo al anciano director, aceptó y se marchó pero debido a su enojo, maldijo el puesto de defensa contra las artes oscuras y ningún profesor que enseñara esta asignatura duraría más de un año siendo reemplazado el puesto continuamente aprovechando la ocasión, Voldemort escondió uno de sus Horrocruxes la diadema de Rowena Ravenclaw en Hogwarts después de irse, Voldemort nunca más consideró Hogwarts como su hogar y lo quería destruir aquí termina amigos míos la primera parte de la historia de Tom Riddle no olviden suscribirse y activar la campana de notificaciones para que se enteren en cuanto subamos más contenido que sea de su agrado ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video